Hoy estamos muy contentos de continuar nuestra entrevista con el estimado Ajquij Maya Guía Espiritual, Don Carlos Barrios de Guatemala. Ajquij Maya Guía Espiritual, Don Carlos Barrios de Guatemala. Mesías o cualquiera sean los nombres con lo que se les llame, a menudo son perseguidos y oprimidos, sus palabras oscurecidas. Pero, ¿cómo distinguirmos lo verdadero de lo falso? Para ello, uno solamente puede confiar en la guía de la divinidad y la verdad será revelada a quienes la buscan fervientemente. Los famosos calendarios mayas 17 en total no solo fueron extremadamente exactos astronómicamente, sino que ellos también ofrecieron una guía para los humanos sobre cómo vivir vidas armoniosas. Muchas personas aún usan calendarios impresos Cholkij para saber cómo las energías cósmicas los están afectando diariamente. Tan avanzados fueron los mayas que la ciencia y la espiritualidad se fusionaron juntas, y la astronomía y la astrología fueron la misma sofisticada disciplina. Habrán gente con otra visión, que no tenían las limitaciones nuestras. Es cierto que tenían sus telescopios, pero más que eso tenían la capacidad de lanzarse al universo en los corredores de tiempo, de ver desde otro punto de vista las cosas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿para qué querían ellos un calendario cósmico que tiene que ver con la galaxia? ¿Para qué? ¿Qué nos importa a nosotros la galaxia? Nosotros vivimos un promedio de 72, 74 años. Estamos hablando de una vuelta de la galaxia de 52 mil años. Media vuelta, que fue lo que sucedió el 21 de diciembre de 2012, son 26 mil años. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve eso? Hay que entrar en la mente de esos seres superiores que sí sabían cómo nos afectaban los alineamientos cósmicos. Es que no le ponemos atención a eso, pero esa energía es muy poderosa. Entonces, hicieron calendarios del sistema planetario. Muchas personas pensaron equivocadamente que los mayas predijeron el así llamado fin del mundo en diciembre del 2012. Somos afortunados de tener a la Kij Carlos Barrios para que nos aclare el verdadero significado de esta fecha según el sistema del calendario maya. El 2012 no fue el fin del mundo, famoso fin del mundo que nos envilgaron, que nadie del mundo maya predijo que iba a ser un fin del mundo. Ni siquiera un fin de la humanidad, que hubiera sido más preciso ese nombre. Se predijo que era el cambio y que íbamos a entrar en una nueva era. Que íbamos a entrar en la era de la armonía del conocimiento. Claro, para que lleguemos a eso, tiene que haber un poco de purificación de este ser humano. La Maestra Suprema Ching Hai también ha respondido a las inquietudes sobre el fin del mundo en numerosas ocasiones. La Maestra Suprema Ching Hai 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 La Maestra Supremaós La Maestra Suprema Ching Hai Usted, ha conquistado la Navidad del Centro, que la Maestra Suprema Ching Hai La Maestra Suprema Ching Hai De cualちゃaba Y usted Demon Dave ¿Qué tiene que haberse que hagisi Seguir a sus cosas. En el Internet hay mucha información sobre los tres días de la oscuridad en diciembre de este año. Y algunos dicen que la gente podría panicar. Bueno, incluso si ocurrió, podríamos cambiar eso, si meditamos y oramos por el planeta. ¿Ok? Podemos cambiar. Gracias. El calendario de Mayan predictó que la civilización humana actual se termina en diciembre del 21 de diciembre de 2012. Antes de este día, nuestro planeta y todo el mundo va a pasar un proceso de desastre, como un desastre natural de todos los tipos. Si podemos sobrevivir el planeta crisis de esta vez, ¿verdad que el nivel espiritual de todos los humanos y los co-inhabitantes será más elevado? Gracias, Maestro. La situación actual es un poco similar a esta predicción. Y si sufrimos esta crisis, entonces, claro, la gente que sufrimos habría sido elevada, un poco, en el nivel espiritual. ¿Ok? Y nos esperamos que sigamos elevada más y más, para que podamos tener un mejor planeta, un mejor mundo. ¿Sí? Programa, de acuerdo con el calendario maya conocido como la Cuenta Larga, el ciclo dorado del quinto sol, inicia en el 2012. El primer ciclo de 5200 años, que es el primer sol, por decirlo de alguna manera, esa energía femenina, con el elemento fuego. El segundo ciclo de estos cuatro grandes ciclos, es el elemento tierra y esa energía masculina. El tercer ciclo, que es el ciclo del aire, es energía femenina. Y este es lo complicado. Los seres humanos nos quedamos atrapados en eso, en el poder de la razón, el poder de lo material. No pasamos, por decir así, dejamos la materia retrasada. Entró el cuarto sol, el cuarto ajau, que era el ciclo del agua. Era energía masculina. No aprendimos a manejar el agua. Mejor dicho, no aprendimos a manejar ninguno de los elementos. Pero el agua, que era de sabiduría, que era de conciencia, ahí estamos con problemas. Entonces, vemos ahora que va a haber escasez de agua, que una de las, pues no es ni profecía, es solo análisis de ver qué está sucediendo. Y sí, hay profecías que nos dicen que una gran parte de la humanidad puede desaparecer, puede tener escasez de agua, y de ahí pueden devenir plagas, guerras, una serie de cosas. Por eso nosotros le ponemos atención del 2030 para adelante. Si no controlamos, vamos, si nosotros no le ponemos atención, si no hacemos algo positivo, pero realmente algo positivo, pues la problemática es que vamos a tender a desaparecer. No nos importa. No hay cambio climático. No están viendo la complicación. No se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. La Maestra Suprema Ching Hai a menudo ha expresado su preocupación, así como sobre la crisis climática planetaria, mientras ofrece una solución positiva. La Maestra Suprema Ching Hai a menudo ha expresado su preocupación, y de las aguas 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 y de las aguas. La Maestra Suprema Ching Hai a menudo ha expresado su preocupación, y de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas. La Maestra Suprema Ching Hai a menudo ha expresado su preocupación, y de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas. La Maestra Suprema Ching Hai a menudo ha expresado su preocupación, y de las aguas y de las aguas y de las aguas y de las aguas. Pero la pregunta es, ¿seremos lo suficientemente sabios para sobrevivir para experimentar la Era Dorada? El 20 de diciembre del 2012 termina ese ciclo del agua, y el 21 de diciembre de 2012 arribamos al ciclo que estamos esperando, como el cambio, como el balance total. Ya no hay una confrontación entre la energía femenina y la masculina. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Pues hacia ese periodo de realmente espiritualidad, de conciencia, de entender qué es el mundo, qué es el universo, qué es en donde estamos parados. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde va el ser humano individual, pero en conjunto con toda la Madre Tierra? Este momento es de aprendizaje. Tenemos que tener conciencia, si vamos a ser una humanidad, con el espíritu de elevarnos espiritualmente junto con la Madre Tierra. Si no, ¿a dónde vamos a parar? Pues a desaparecer. No es la primera vez que una humanidad desaparece. Van tres, esta es la cuarta. Dos terceras partes de la humanidad, del año 2030, 40 para adelante, pueden ir a desaparecer precisamente porque ya no van a haber recursos, ya no van a haber agua y va a sobrevivir una humanidad más consciente. Ojalá que no lleguemos a eso. Todavía estamos en un punto en que podemos cambiar. Vamos a hacer un mundo mejor. Vamos a hacer un mundo más compásionante, amable. So we have to turn around and work to build that world. God has created enough water for us, enough food for us to last even forever. If we but know how to stop abusing the earth's resources and her sustenance, we should not kill our fellow beings to satisfy our greed. And this is the main point of planetary problem right now. Our overly spending of our moral merit and world resource. We have to address the main wounds, that is the meat production. And everybody who has the chance to know, has the power to know, should know by now that meat production is the main cause of global warming. And stop meat eating is the main solution to save the planet. I do not understand why we don't go there. If somebody with intelligence explains this to me, I will be very grateful if I have a good answer for that. Meanwhile, we just have to continue doing what we do, because we need to save this planet to pass on to our grandchildren. When our interview continues, the Askiz Carlos Barrios explains details about why we need to change the lifestyle of vegan life and live in harmony with the Mother Earth. The hora that, while doing this, a large percentage of humanity can live to experience the wonderful of the fifth sol, the era dorada. Gracias, elevados espectadores, por su presencia hoy. No se pierdan la siguiente parte de nuestra serie cuando el Askiz Carlos Barrios comparte más profecías mayas y mensajes oportunos para nuestro mundo. ¡No se pierdan la siguiente parte de nuestro trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete!